Bueno amigos, les comparto las plantitas que tengo, estas son de chile piquín, ya están casi en su punto, ahí se pueden apreciar, yo creo que ya se van a ir para el pico de gallo, para el desayuno, uno o dos días máximo, yo creo que ya lo estamos desgustando, algunas plantitas que me traje del vivero también, plantas medicinales sobre todo, albácar, la árnica, el tomillo, pero bueno, aquí tengo más de albácar. Las planteé originalmente en los trasecitos, en los empaques de la leche, pero no han resistido la humedad como yo pensé, entonces estamos probando ahora con la cartera de huevo. Bueno, aquí tengo algunas plantitas, unas plántulas, ya están naciendo, están creciendo, tienen 15 días aproximadamente, acá tenemos de habanero, todas son de puro habanero nada más. Yo espero que en los próximos días poderles actualizar otro video sobre cómo va la germinación, y pues vamos a poner aquí algunos tips, algunas recomendaciones, para poder germinar, plantar, y en su momento espero poder compartirles un video, cómo cosecharlos también. Son variedades aquí, súper picantes, y pues nada, es todo de momento.